Roberto, voy a ponerle el siguiente vídeo que dice más o menos que Bruselas propone el embargo total de petróleo ruso en seis meses. Quiero a continuación que lo comentemos. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha propuesto este miércoles a los gobiernos europeos imponer un embargo total al petróleo ruso, si bien plantea un periodo transitorio hasta final de año para contener el golpe en los mercados y preparar vías alternativas de suministro. Esta ruptura con el petróleo ruso se hará de manera ordenada para que los propios países de la Unión y sus socios tengan tiempo de buscar vías alternativas de suministro y contener el impacto en los mercados. El embargo afectará tanto al petróleo transportado por vía marítima como por oleoductos, sea crudo o refinado, aunque el sistema diseñado por Bruselas en referencia al fin de las importaciones de crudo sea progresivo. Un golpe más al Kremlin en un momento crucial en la guerra, sobre todo para los civiles de Azovstal. De hecho, el presidente de Ucrania ha celebrado la evacuación de 156 civiles de la planta de Azovstal en la ciudad de Mariupol, a pesar de que Rusia no respeta los acuerdos y ha lamentado el accidente en el que han muerto 27 personas en la ciudad ucraniana de Rivne. Pues, don Roberto, la pregunta es la siguiente. ¿Está la Unión Europea suicidándose directamente, económicamente, al quedarse sin petróleo de Rusia y, sobre todo, al querer dejar también o vetar el gas ruso? Porque hay estudios que dicen que si Alemania se queda sin el gas ruso, supondría que 2.800.000 personas irían al paro en Alemania. ¿Y eso cómo repercutiría en el conjunto de la Unión Europea? En definitiva, la pregunta, ¿se está suicidando económicamente la Unión Europea con todas estas sanciones que le están creando un efecto boomerang directamente? Bueno, totalmente. Eso es obvio y evidente. Lo que ya no es tan obvio y evidente es cómo pueden ser tan increíblemente irresponsables los gobernantes europeos. Es incomprensible. Porque, fíjate, te voy a poner un ejemplo de España. Hay mucha gente que no entiende, probablemente, por qué el gasóleo, que siempre está más barato que la gasolina, ahora resulta que el gasóleo vale más que la gasolina. Está por encima de dos euros el litro. Bien, pues muy sencillo, porque España y otra serie de países son muy deficitarios en gasóleo. Es decir, somos excedentarios en gasolina, pero muy deficitarios en gasóleo. Tenemos que importar grandes cantidades de gasóleo directamente, refinado. Y ese gasóleo viene de Rusia. Entonces, como eso se está cortando, no hace más que subir. Entonces, señores que pagan en España, que pagan el gasóleo a dos euros ahora mismo por encima del precio de la gasolina, que sepan que esto tiene la culpa, el que España esté implicada en este conflicto. Aunque eso a un miserable como nuestro presidente de gobierno, que ha vendido el CNI a los terroristas, pues le da lo mismo. Pero el resto de Europa es absolutamente de locos. El otro día le han cortado el suministro a los colacos, que no quieren pagar en tubulos. Consumían el 50% del gas de Rusia. Y un 70% a los búlgaros, que consumían, perdón, un 77%. Bueno, pues las deben estar pasando canutas ahora mismo. Les están ayudando un poco los alemanes, pero muy poquita cosa, porque a Alemania le falta más. Están simple y absolutamente enloquecidos con esta historia. Sin embargo, nos hemos olvidado de que les está inflando a ganar dinero, que es los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Miren ustedes, ayer, sin ir más lejos, ayer sin ir más lejos, y digo esto para que vean qué tema, lo vivo todos los días, vendí unas ETFs de gas que habían subido ya un 20% y ayer subieron un 28%. Me pareció que ya no podía subir más. Bueno, pues hoy me equivoqué. Han subido un 7%. Bueno, vendí la mitad. Se están forrando los norteamericanos con el precio del gas. ¿Saben ustedes cuánto está pagando el gas España, el que viene de Estados Unidos y está sustituyendo al gas de Argelia? Cuatro veces más. Cuatro veces más que el gas de Argelia. Y eso lo vamos a pagar. Por mucho que limite el precio del gas, el resto se paga con los presupuestos generales del Estado. Los presupuestos generales del Estado ya, el Tesoro está diciendo que este año que hablaban que nos íbamos a endeudar en 70.000 millones, ahora ya no son 70.000, son 85.000. Y es que están literalmente acuinando por todas partes. Y el petróleo pasa a tres cuartos de lo mismo. El petróleo está hoy a 108 dólares, antes de la guerra estaba a 70. Y no les digo nada, las industrias de armamento norteamericanas se están forrando con el conflicto de Ucrania. Y el petróleo está hoy a 10.000 millones de dólares.